Tenía solo 7 años y su crimen conmocionó a toda España por su crueldad. El padre de la pequeña Monserrat Fajardo llegó a afirmar que habían asesinado a su hija como si fuese un animal. Pero lo que más sorprendió a todos fue descubrir quién estaba detrás de este crimen. Almería, marzo de 2002. La noticia del asesinato de la niña Monserrat Fajardo conmociona a todo el país. Monserrat Fajardo era la segunda hija del matrimonio de raza gitana, compuesto por Joaquina y Francisco. La familia Fajardo reside en el barrio marginal de Los Almendros. A pocos metros de allí, en piedras redondas, se consumó uno de los crímenes más crueles que se recuerdan. Yo no sé qué es el corazón, de verdad. Yo no sé quién es el corazón. La mañana del 18 de marzo es uno de los momentos más duros en la vida de la familia Fajardo. Esto es una cosa que nos esperamos, la han hecho de todo, a la criatura la han hecho de todo, la han cogido, la han hecho de todo, ¿qué yo no me explico? Acaban de conocer que su hija, de 7 años, ha sido torturada y asesinada. La han dejado ir a saber Dios, donde le ha aparecido un musíforo, va a ser de la cama, vamos, es que no tiene perdón de Dios, no ha hecho esto, no ha gustado la familia, estamos destrozados. Antes de ir al sanatorio, el padre y la madre de Montserrat se topan con las primeras muestras de dolor de los familiares. Fue un movimiento solidario, como suele ocurrir en este tipo de cosas, y especialmente entre la gente de Nia Gitana, ¿no? Todo el mundo se puso a participar en la búsqueda, y cuando se encontró la caja, la caja donde estaba el cuerpo sin vida de la niña, pues ya aquello ya empezó a hacer un derrame increíble de lamentos. Al llegar al sanatorio, el pesar es unánime entre los familiares y vecinos de la familia de Montserrat. La madre, Joaquina, está embarazada de 6 meses y necesita ser atendida tras sufrir un ataque de nervios. El matrimonio facardo no puede imaginar que entre las personas que lloran la muerte de su hija, están los asesinos. Aprete un poquito, Aprete un poco. Esos no son personas para meterlo en la cárcel, son personas para presentárselo a los mismos familiares que hagan con ella, con ellos, lo mismo que han hecho con mi niña, exactamente lo mismo. Un día después, una nueva muerte sacude al barrio. Aparece ahorcado Antonio, tío de la pequeña Montserrat y marido de Juana Santiago. Desde el primer momento, el suicidio se interpreta como prueba de su participación en la muerte de la niña. La policía decide realizar un primer registro en el domicilio de Juana Santiago. Al acabar, la mujer abandona el barrio, pero ya en calidad de detenida. En la calle, el estupor por lo ocurrido da paso a la indignación y la ira. Mientras esto ocurre, todo el barrio despide a la pequeña Montserrat. Una gran multitud acude al cementerio, donde la noticia de la detención de Juana Santiago se propaga inmediatamente. Todos están perplejos. Sin embargo, para la policía, las dudas empiezan a despejarse. Los hechos se van precipitando. Nosotros ponemos vigilancia policial a las 10 de la mañana, ya del día siguiente, en la puerta de la casa de Juana, ya esperando el mandamiento oficial para la entrada y registro. Pero es que nos llega la noticia, cuando ya estamos con la vigilancia, de que ha aparecido un hombre ahorcado en unos llanos allí, en un pinar cercano, que se llama Pinos de Lucas. Y cuando se identifica el cadáver del ahorcado, resulta que es el propietario de la casa que ya estábamos vigilando. O sea, que ya se iba todo cuadrando. Empezamos a buscar por todo el sitio y la niña no aparecía. Y empezamos a buscarla, es que no paramos de buscarla. Y cuando primero nos dimos nada, otra vez subimos para arriba y ya estaba la niña ahí, en la esquina. Ahí metieron la caja de cartón. Esta mujer destrozada, que tan solo unas horas antes atendía los medios de comunicación, es la principal sospechosa del crimen. Tras su aparente dolor, se esconde una oscura y aterradora realidad. El 17 de marzo de 2002, la pequeña Monserrat abandona la fiesta de cumpleaños de su primo. De camino a su casa, pasa junto a la calle Sierra de Fondón. Allí vive su tía, Juana Santiago, que la está esperando. Aprovechando que no hay nadie por los alrededores, Juana coge a su sobrina por el brazo y la obliga a entrar en su casa. La pequeña Monserrat intuye que algo está ocurriendo, pero en su inocencia es incapaz de imaginar lo que le espera. La puerta se cierra tras ella. Juana ha desnudado a su sobrina de cintura para abajo y la ha metido en un gran barreño. La ata de pies y manos para impedir cualquier reacción de defensa. Tras amordazar a la niña, coge una botella de ácido sulfórico. Sin dudarlo, comienza a rociar a la pequeña con el líquido tóxico, provocándole quemaduras en el 80% de su cuerpo. Momentos más tarde, llegan a la casa de Juana, en Gracia Santiago y Antonio Fernández, conocido como El Follare, también tíos de la niña y de la propia Juana. Allí, se dan de brufes con una cruel escena. No muy lejos de allí, ante la inusual tardanza de Monserrat, su familia comienza a buscarla y alerta a los vecinos. De hecho, cuando la niña desaparece, cuando se da la voz de alarma de que la niña no fue a un cumpleaños y no regresó, pues todo apareció a la calle. Incluso los propios autores del crimen participaron en esa búsqueda. En el domicilio de Juana, la pareja de recién llegados, lejos de evitar la atrocidad que se está cometiendo, ayudan a la mujer a perpetrar su crimen. Juana saca un cuchillo y comienza a apuñalar a la pequeña repetidamente sin piedad. Le dará hasta 36 puñaladas. Cuatro de ellas tienen la profundidad suficiente para causar la muerte de Monserrat. La menor presentaba tres tipos de lesiones. Lesiones por quemaduras, producidas por un cáustico, por un ácido cáustico, que le produjeron quemaduras cáusticas en el 80% de la superficie corporal. Luego tenía heridas producidas por un arma blanca, un arma monocortante de 1,5 centímetros de tamaño y tenía un total de 36 heridas por arma blanca, localizada en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Y por último presentaba también heridas de tipo contuso, producidas por una agresión directa, un traumatismo directo a nivel de la cara y en el dorso de las manos. En ambos casos la muerte hubiese sido cierta, ambas eran heridas o lesiones mortales de necesidad. Durante la noche se organizan diferentes batidas por los barrios de Piedras Redondas y Los Almendros. Son varias las personas que pasan por delante de la casa de Juana Santiago, sin sospechar las atrocidades que se están cometiendo en su interior. Cuando la familia de Monse se da cuenta de que Monse ha desaparecido, simplemente han dejado de verla en un determinado momento, pues lógicamente montan una batida en el barrio en el que participan, pues prácticamente todos los miembros de, no solo de la familia, sino de la comunidad que es el barrio aquel. En la casa de Juana, la asesina y sus cómplices se afanan por borrar cualquier rastro del brutal crimen. Han lavado el cuerpo de la niña y lo han envuelto en una sábana. Después, limpian la sangre del suelo y las paredes para eliminar todo vestigio de la pequeña. Tienen que encontrar una manera de deshacerse del cadáver. Encuentran una caja de cartón y meten el cuerpo de Monserrat. En algún momento, alguien del grupo de búsqueda llega a llamar a la puerta de Juana, quien afirma no saber nada de la niña. Se monta un dispositivo policial de búsqueda. Los vecinos del barrio, pues casi todos, empiezan a colaborar en la búsqueda y coches de policía de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Z, también participan en la búsqueda de la niña. Ha llegado el momento de deshacerse del cadáver. Salen a la calle con el cuerpo de la pequeña oculto en la caja. Su intención es de arrojarla a unos contenedores cercanos. Pero las calles del barrio están llenas de gente buscando a Montserrat. Al sentir que alguien se acerca, deciden abandonar la caja en la acera junto a una esquina cercana a la casa y huyen a refugiarse. En mitad de la noche, el hallazgo estremece a todo el barrio de piedras redondas. El cadáver de Montserrat ha aparecido. Son las 2 menos 10 de la madrugada. Tres días después de la sorprendente detención de Juana Santiago, tía de Montserrat, la policía detiene a Ingracia Santiago, tía abuela de la niña. Es la misma Juana la que ha delatado a Ingracia y a su marido, Antonio Fernández del Follares, que será detenido días después. Sí. Ojalá, hemos hecho polvo y a usted. ¿Cómo quiere usted que nos sentamos? Está Lávampo slaves. Ojalá, es una que no tiene defensa ninguna. Ya sé, los criminales, eso, hombre. Que son ya de verdad. Es cuz a los animales. Empecemos a buscarlas que no paramos de buscarlas. Y cuando primero nos dimos nada, otra vez subimos para arriba y ya estaba la niña ahí. En las esquinas. Ahí metieron una caja de cartón. Curiosamente, una de las personas que más lloraban, que más pedían justicia, cuando se conocía ya el caso de la muerte de Montserrat, fue una de las autoras materiales, Juana Santiago. Esta mujer fue la primera, la primera que empezó a demandar justicia, a llorar, a gritar, cogió, digamos, todo el protagonismo de cara a los medios de comunicación, que ya al día siguiente estábamos ahí, en la sala de radio, en las cámaras de televisión, etc. Desde los primeros pasos de la investigación, Juana niega toda acusación que la implique. La asesina pretende exculparse, afirmando que fueron sus cómplices, entre ellos su marido, muerto tras colgarse de un árbol, los que asesinaron a la pequeña. Ella siempre ha mantenido que efectivamente había participado, cosa que era evidente porque había evidencias físicas, que había participado en los sucesos, pero que había sido su marido la mano ejecutora del crimen. Que ella lo único que había hecho era tapar a su marido, meter el cadáver en la caja y sacarlo a la calle. Pero los intentos de Juana por exculparse serán inútiles. La policía judicial inicia su trabajo, centrando sus pesquisas en la caja de cartón donde encontraron a Montserrat. La caja es fundamental para los primeros pasos de la investigación, porque se observa que la estructura de la caja estaba bastante impecable. Entonces tenía que haber sido trasladada por dos personas y desde muy cerca. También hicimos investigaciones con el nombre y con las inscripciones que llevaba la caja. La sacamos a través del padrón municipal que podía pertenecer a la dueña de una tienda que había allí en ese barrio. Entonces, claro, fuimos, consultamos y efectivamente esa caja correspondía a una mesa de salón que la propietaria de la tienda nos confirmó que había vendido una mesa en una casa muy cercana a ese lugar. Otro elemento que señala Juana Santiago es la sábana donde encontraron envuelta a la pequeña. El juego de sábanas que... Porque en la caja de cartón, junto con el cadáver, el cadáver estaba liado en una sábana de color rosa. Bueno, el resto del juego de sábana estaba en la casa. Tras la verificación de estas pruebas, Juana tiene que reconocer que el crimen se cometió en su domicilio. Pero insiste en que ella solo ayudó a limpiar la casa con posterioridad al asesinato y que lo hizo bajo la intimidación de su marido. Juana lo dominaba a nivel físico y a nivel psíquico. Entonces, era poco creíble, y así lo consideró el jurado, que una persona como Antonio, que alguien, creo que en la sala del jurado, en los testigos lo describió como una persona, como un bonachón, como un poquita cosa. Era difícilmente creíble en poquita cosa como Antonio pudiera dominar a Juana, que era una persona con mucho más carácter. Pero la policía no solo encuentra indicios en la vivienda, sino también en el propio cuerpo de Juana. Juana tiene heridas de ácido en la mano derecha, tiene heridas de ácido en el tobillo derecho, tiene las medias llenas de ácido, tiene una herida cortante en el dedo meñique de la mano derecha, o sea que es que tiene pruebas directas de su participación en lo hecho. La prueba definitiva, que termina por inculpar a los tres sospechosos, son las huellas que aparecen en la azotea de la casa de Juana. Hay huellas que son de Juana, hay huellas que son de Carmen Mari, la hija de Juana, hay huellas que son de Antonio, el marido de Juana, y hay otra huella más que en principio no sabe la policía a quién pertenece. La policía científica también hace un análisis que consiste en tomar la medida del pie de Juana, de Soja Carmen Mari, de Antonio, el marido de Juana, también la medida del pie de Ingracia. Se llega a la conclusión de que la cuarta huella que aparece en el terrado corresponde a Ingracia. Y estas huellas van a revelar otro dato espeluznante. La hija de Juana y prima de Montserrat, Carmen Mari, una niña de sólo 10 años, fue testigo del brutal crimen. El papel de Carmen Mari en esta historia no está claro, no está claro en absoluto. Desde luego, en principio, bueno, pues fue horrible lo que vivió, porque una niña de esa edad, que pasa que tenía 10 años, creo que ahí en un momento determinado de sus declaraciones, dice, dice, se meneaba como una rata. Esto, oírlo en palabras de una niña de 10 años, es horrible. Lo que más sorprendió fue el móvil que la policía barajó tras la investigación. ¿Dónde está la Montserrat? Montserrat. El crimen lo desencadenó la difícil relación de Carmen Mari con su prima Montserrat. Un conflicto infantil que, fuera de toda lógica, se traslada a los adultos. Son ellos los que zanjan el asunto de la forma más brutal. Nadie era ajeno al sentimiento de rencor que desde hacía tiempo Juana sentía por Joaquina y su hija Montserrat. Con su gracia natural, es el centro de las reuniones familiares y son muchos los que muestran su perdilección por la pequeña. Esto provoca los telos y la envidia de la asesina, que siente que su hija y ella misma son marginadas. Tras el cumpleaños, en el que Montserrat ha vuelto a ser el centro de atención, la situación es ya insoportable para la tía. El tiempo no ha hecho más que profundizar esta herida. Juana lleva al terreno de lo personal, de lo suyo propio, algo que ocurre entre las niñas. ¿El que eso pueda ser motivo suficiente para matar a Montserrat? Sí, pues probablemente en otro tipo de persona no, pero en el caso de Juana sí. Y en el caso de Ingracia también. Nosotros nos da la impresión de que fue algo que sobre la marcha fue precipitándose, cayendo un globo que se hinchó, se fue precipitando la cuestión, algo que empezó que había que terminar por no enfrentarse a lo primero que sucedió. Eso provocó una huida hacia adelante y bueno, ahí se nublaron los ojos y bueno, los que dicen que el mal existe, ¿eh? Y bueno, y termina esa manera absolutamente incomprensible. Por fin, el 3 de octubre de 2005, tres años y medio después del crimen de Montserrat Facardo, se celebró el juicio. En la audiencia provincial de Almería se vivieron momentos de furia y dolor. Tienen malas trañas y tienen malos corazones y son desgraciados, porque eso no lo hacen ni el perro masculino caerá encima de la tierra. Durante todo el proceso, Juana mantuvo su inocencia en el asesinato de Montserrat, reconociendo solo que limpió y ocultó el cadáver. Volvió a inculpar a sus familiares en Gracia y Antonio, además de a su propio marido, fallecido tras suicidarse. Juana acusó a sus tíos de haberla ayudado en todo el tracto de sacar el cadáver, de limpiar, de en fin, de que cuando ella llegó, ella llegó incluso, estaban ellos allí, que habían participado. Sí, sí, yo creo que le perjudicó tremendamente. Es decir, si no llega a ser probablemente por la inculpación directa de Juana a sus tíos, probablemente no hubiera sido condenado. El matrimonio, formado por Ingracia y Antonio Fernández, pronto ve cómo se cierra el círculo en torno a ellos. Un testigo protegido afirmó haber escuchado una voz en casa de Juana, que podría ser la de Antonio. Por otro lado, la coartada que mantiene el hijo de la pareja y su novia, que aseguraron verlos en su vehículo en la noche del crimen, se desmonta con facilidad. Cuando a estas personas se les toma delegación por separado, en la instrucción, cada uno cuenta una cosa diferente. Y luego, además, en el acto de juicio, cuentan también otra diferente. Antes decían, había un coche, y luego resulta que no hay tal coche. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo está usted diciendo la verdad? ¿Antes o ahora? En el caso de Juana, las heridas por arma blanca y quemaduras de ácido en su cuerpo eran un indicio bastante sólido de su culpabilidad, aunque nunca se encontró el arma homicida. Unos testigos afirmaron haber visto a Juana tirar la basura en el zapillo, en un lugar alejado de su domicilio. Todo apunta a que fue así como se deshizo del cuchillo la mañana siguiente al asesinato, cuando llevaba a su hija al ambulatorio. El mismo testigo explicó el mal aspecto que presentaba ese día la pequeña Carmen Mari. La hija de Juana pronto se convierte en una de las claves de la acusación. Aunque la niña no se pronuncia durante la vista oral, sus testimonios anteriores terminan por confirmar la culpabilidad tanto de su madre como de sus tíos. El problema de la inculpación, que fue lapidario para la madre, fue uno de los motivos más importantes de la condena, es que hay cuatro o cinco declaraciones contradictorias de la propia Carmen Mari. De manera que de las cuatro o cinco versiones, pues la que finalmente le condenó era la que se utilizó. En esa primera declaración, Carmen Mari cuenta lo que ya ve. En esa primera declaración, Carmen Mari inculpa a su madre. Las personas que la estaban tratando declararon también, ellas sí, en el acto de juicio, y antes lo habían hecho en instrucción. Y esas personas son precisamente las que dicen que desde su punto de vista como profesionales que son, cuando Carmen Mari declara por primera vez en instrucción, está diciendo la verdad. El 20 de octubre, el jurado popular debía dictar sentencia. A las afueras del juzgado, un grupo de familiares ya tiene sus propias conclusiones. El jurado declaró por unanimidad a los tres acusados culpables del asesinato de la pequeña Monserrat Fajardo. Para la familia y para la opinión pública, se había hecho justicia. En el juicio se quedó aclarado por el futuro. La única laguna, la única laguna que tienen los investigadores o que puedan tener los abogados respecto al caso del Ministerio Fiscal, sería el... ¿Quién fue el que inició? El primero. ¿Quién fue el primero en tomar la iniciativa para causar la muerte de la niña? Realmente que se pretendía asustar a alguien, asustar a la niña. Juana siguió insistiendo en su inocencia hasta el día del veredicto. Llegó a decir que si se demostraba su culpabilidad, la dejaran en manos del padre y la madre de la niña para que ellos mismos le dieran muerte. La juez condenó finalmente a los tres acusados a 23 años de cárcel. Una condena que todavía cumplen Juana y en Gracia, tras haber sido desestimados los recursos que presentaron. Quien no podrá cumplir la totalidad de su condena es Antonio Fernández del Follares, que murió en la cárcel a los pocos meses de su ingreso.